Oración de la noche de hoy jueves 10 de marzo de 2022 Sean bienvenidos queridos hermanos a este encuentro de oración. Vamos a entrar en contacto con Dios, a ponernos en la sintonía, en el diálogo de amor con nuestro Dios y Salvador. Iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, en esta hora de la noche, ya prontos al descanso nocturno, venimos ante ti para presentarte todo lo que hemos realizado durante este día, lo que hay en nuestro corazón, lo que nos agobia, lo que nos quita la paz. También para pedirte perdón por los pecados y darte gracias por todas las bendiciones que depositas en cada uno de nosotros. Vamos a orar con el Salmo 35, súplica de un justo perseguido. Ataca, Señor, a los que me atacan. Combate a los que me combaten. Ponte la armadura, toma el escudo y te levantas para venir a socorrerme. Blande la lanza y el hacha contra mis perseguidores y a mí me dices, yo soy tu salvación. Que sean humillados y fracasen los que quieren mi vida. Que retrocedan y sean confundidos los que rumian mi desgracia. Que sean como pelusa al viento, acostados por el ángel del Señor. Que su camino sea oscuro y resbaladizo, perseguidos por el ángel del Señor. Sin motivo me tendiera una trampa y cavar una fosa para mí. Que sin aviso venga sobre ello la ruina. Que queden atrapados en su trampa y que caigan en su fosa. Y mi alma se alegrará en el Señor, muy contenta por su intervención. Todo mi ser exclamará, Señor, ¿quién hay como Tú, que libras al débil de la mano del fuerte y al pobre y al pequeño del que los despoja? Falsos testigos se levantan en mi contra. Me interrogan por cosas que yo ignoro. Me devuelven mal por bien y me miran como me debato. Pero yo, cuando se enfermaban, me vestía de saco, ayunaba, hacía penitencia y no cesaba de rezar por ellos. Caminaba sin rumbo, como por un amigo o un hermano. Me curvaba las de tristeza, como quien llora a su madre. Pero en cuanto caí, se alegraron y se juntaron todos contra mí, como extranjeros o desconocidos. Sin cesar, me desgarran esos hipócritas, burlándose de mí continuamente y rechinando contra mí los dientes. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado Jesús de Nazaret, esta súplica del salmista concuerda plenamente o en gran medida con lo que tú viviste, tu pasión, tu muerte en la cruz. Fuiste traicionado por los más cercanos a ti. Incluso dice la palabra que al momento en que te prendieron, todos se dispersaron. Tenían miedo, tenían pavor. Judas te traicionó, te vendió por unas monedas. Pedro te negó. Los demás salieron huyendo y aún así los seguiste amando. Señor, en esta noche, danos la gracia de amar a nuestros enemigos, de amar a aquellos que nos traman maldades. Señor, danos un corazón como el tuyo, para que todos podamos exclamar que no hay nadie como tú, que socorres al débil. Cuando aquel soberbio se levanta, quiere hacer daño. Tú proteges al pobre, al pequeño. Tú nos cuidas, Señor. Amado Dios, que nosotros podamos orar incluso por aquellos que nos hacen el mal, por aquellos que nos procuran desgracias, para que conviertas esos corazones, Señor. Hoy no guardamos odio ni resentimiento contra aquellos que nos hacen sufrir. Señor, antes bien, oramos por ellos, por su conversión. Líbrales, Señor, de todo mal, de todo peligro. Ayúdales, conviértelos a ti, Señor, y guíalos por su camino. Queridos hermanos, vamos a realizar el examen de conciencia tan necesario para nuestras vidas. Pensemos de qué forma hemos ofendido al Señor, cómo nos hemos apartado de su amor, de su ternura, de su misericordia. Amado Jesús de Nazaret, misericordia, piedad, porque te hemos fallado. Nos hemos alejado de ti. Hemos negado tu nombre. Nuestros actos han estado corrompidos en muchas ocasiones. Señor, que podamos reconocer nuestra culpa, nuestro pecado delante de ti. Que lo confesemos para que seamos liberados. Tú que nos invitas, Señor, a estar siempre tomado de tu mano. Ayúdanos en los momentos más complejos de nuestra vida, cuando la maldad y el pecado quieren apoderarse de nuestra existencia, dominarnos, subyugarnos. Líbranos, Señor. Nosotros te pedimos perdón de todo corazón. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy. Me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar. Confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Jesús de Nazaret, en esta hora de la noche, te queremos dar gracias por todo lo que nos has regalado durante este día, por todas las bendiciones que has puesto en nuestros corazones, por tu cercanía, por tu compañía. Porque tú, Señor, nos amas y nos proteges. Nos libra de todo mal, de todo peligro. Cántico de la Santísima Virgen María. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo. Dispersa a los soberbios de corazón. Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxile Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Cántico de Simeón Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo, Israel. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Amado Dios, te pedimos nos regales tu santa y divina bendición en esta hora de la noche. Nos concedas una noche tranquila, un sueño reparador. En nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, que tengan una feliz noche en el Señor. Que la gracia y el amor de Dios esté siempre en sus corazones.